Como que no cede pero deja espacio Como que no quiere saber pero pregunta Como quien lo sabe todo pero tiene dudas Alando una cuerda invisible cada uno en una punta Como quien calcula cada movimiento Tú proteges tus deseos yo reprimo el sentimiento Hasta cuando durará este enfrentamiento Cuando caerá esa pared de papel este telón de acero Es una guerra fría Tú piensas que no me doy cuenta y me espías Y cuando trato de acercarme me esquivas Yo sospecho que tú sospechas que yo Es una guerra fría Para que usamos tanta psicología Se nos escapa el tiempo en esta agonía Nos dos perdemos disfrazando el amor Los dos deseamos que llegue el momento Ninguno se atreve a guardarse el orgullo ¿Quién será el que empezará a ceder terreno? Cuando caerá esta pared de papel este telón de acero Es una guerra fría Tú piensas que no me doy cuenta y me espías Y cuando trato de acercarme me esquivas Yo sospecho que tú Tú sospechas que yo Es una guerra fría Para que usamos tanta psicología Se nos escapa el tiempo en esta agonía Los dos perdemos disfrazando el amor Es una guerra fría Es una guerra fría Es donde vivimos día tras día Ocultando, disimulando Lo que sentimos lo reprimimos Viviendo nuestra agonía Es una guerra fría Es donde vivimos día tras día ¿Quién se dé primero? ¿Quién del primer paso? Y le dice al otro Eso que se reprimía Es una guerra fría Es donde vivimos día tras día Dudas y razones Buenas intenciones Amores, pasiones Caricias, perdidas Miradas, esquinas Es una guerra fría Es donde vivimos día tras día Dime mi cielo Que rompe el hielo Y si se rompe ¿Qué pasaría? ¡Sí! 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 Fría, tú me esquivas, es una guerra fría Disimulo si me espías, fría Pero ninguno se atreve a dar un paso por miedo a que pasaría Fría, como quien calcula cada movimiento Es una guerra fría, y nada pasa todavía Fría, para el final, es una guerra fría Que tú sabías que yo quería Es una guerra fría Gracias por ver el video Gracias por ver el video